El libro de Inés Guaylas Yupanqui 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 Ricardo, que podrías compartirnos algunas inquietudes a Roberto Rosario sobre este nuevo libro Por supuesto, Eber, muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu librería El Caminante Bueno, hay que decir previamente que con este libro Inés Guaylas Yupanqui, una estrella entre los mundos Ya estamos, así como haces tú, caminando Hace un par de días presentamos la novela, nada menos que en la Feria del Libro de Barranca Tuvo una gran aceptación, un interés mayúsculo de parte del público Y ahora estamos contigo aquí vía Facebook Para comentar un poco más acerca de Inés Guaylas Yupanqui Yo quiero plantear esta presentación a manera de una entrevista, de una conversación Bueno, con Roberto, quien es el que nos va seguramente de manera más amplia Hablarnos sobre todo el trabajo que ha hecho alrededor de este libro De la investigación, del personaje, de la razón Por la que ha desarrollado esta vez un tema tan vasto Pero tan importante para la literatura del Perú y también para la historia del Perú Bueno, hemos escuchado un poco la trayectoria de Roberto Hemos escuchado, Roberto, que tú partes en la poesía Luego sigues por la poesía, por la narrativa infantil También por la narrativa desde el cuento Y la novela, donde hay dos vertientes importantes Por novela romántica, como Señal de la Cruz Y la novela minera, ¿no? Tienes hasta tres libros sobre novela minera Y finalmente llegas a la novela histórica, Roberto ¿Cómo es que llegas a la novela histórica? ¿Cómo decides hacer historia a través de la narración, de la novela, de la ficción? Bien, buenas noches, buenas noches, Eber Buenas noches, Ricardo En primer lugar, muy agradecido por esta oportunidad que me brindan De compartir con ustedes y con los televidentes Televidentes, digamos, porque nos ven y nos escuchan A través de tu programa Encantado de compartir con ustedes ¿Cómo es que nace la iniciativa por publicar este libro? Yo pasé mi infancia en Caraz Capital de la provincia de Guaylas Donde desde temprana edad Escuchaba referencias sobre un personaje histórico Que había nacido en el lugar Hablaban de Inés Guaylas Yupanqui Y mencionaban como su lugar de nacimiento El centro poblado de Tokash Tokash es un centro poblado que pertenece Al distrito de Pueblo Libre Y a la provincia de Guaylas, capital Caraz Está prácticamente a unos, no sé Cinco o diez kilómetros de la ciudad de Caraz Escuchaba esas referencias Pero con el tiempo Y ya trabajando en la temática Esa literatura Consideré oportuno Tributar homenaje a este pueblo En el que yo había abierto los ojos a la vida ¿No? Investigando Y en lo posible Tratar de conseguir hacer una historia Sobre este personaje Del cual había escasas referencias Y bibliográficas Es así como Hace ya más de cinco o seis años Comencé a copiar Información Bibliografía Todos los libros que Me han sido posible leer Referentes a la historia Preincaica Incaica Fundamentalmente Incaica Y del periodo de la conquista Y la conquista Y los inicios del virreinato He tenido la oportunidad también De revisar algunas crónicas Y la suerte de conseguir Algunos documentos Poco conocidos Que me han dado luces Para escribir esta novela Esto en cuanto a la motivación Que me llevó A investigar Y comenzar a escribir Esta novela Inés Huaylas Yupanqui Bien Roberto Y yo pienso Imagino que De todas maneras Inés Huaylas Yupanqui Es un personaje importante Para el contexto Ancashino Tú acabas de decir De dónde ella fue originaria Coincide un poco Con el lugar Donde Relatas tú O confiesas Que naciste Hacia una nueva vida Porque Es verdad Tú naciste En Bellavista Callao Pero desde que Empezaste A criarte A caminar En Caraz En la provincia de Huaylas Empezaste a despertar Al mundo Al interés Por las cosas Y seguramente Como también dices Inés Huaylas Representó para ti Un personaje importante ¿Cuánto crees O cómo crees Que va a reaccionar El lector Ancashino Los Ancashinos En general Con la propuesta De este personaje Antes Se había escrito Algo sobre Inés Huaylas Yupanqui Porque previamente Mucha gente Confunde La figura De Inés Huaylas Yupanqui Por ejemplo Con la De doña Francisca Pizarro Que fue su hija En concreto ¿Quién fue Inés Huaylas Yupanqui Roberto? ¿Y cuál crees Que sea La reacción De el lector Ancashino Frente a este personaje? Mira Ricardo En realidad Inés Huaylas Yupanqui Es un personaje De trascendencia Nacional O sea No solamente De interés Para los Ancashinos Inés Huaylas Yupanqui Vive Los quince Diecisiete Años Últimos Del Incanato Ella nace En el año Mil quinientos Quince Según algunos Estudiadores Años más Años menos Mil quinientos Quince Vive los quince Últimos años Del Incanato Ella Al casarse Con Francisco Pizarro Vive los diez Primeros años De la conquista Y luego Luego Comparte Con los Incas De Vilcabamba La etapa De la resistencia Que son cerca De cuarenta Años de la resistencia Hasta la muerte De Tupac Amaru Llamado Tupac Amaru I En mil quinientos Setenta y dos Ella fallece En mil quinientos Setenta y cinco Es un personaje Que vive Y comparte Con los Digamos Pues Con los líderes De De los movimientos Más importantes Que se han dado En la historia En ese tiempo Hija De Guayna Capac Hermana De Atahualpa De Huáscar De Manco Inca Esposa De Francisco Pizarro Participa En la fundación De Lima Interviene Aun cuando Algunos dicen Que es un Evento negativo Interviene En la defensa De Lima Cuando se produce El cerco De Lima En mil quinientos Treinta y seis Por parte De las jueces De Manco Inca Posteriormente Pues Este Ya Muerto Francisco Pizarro Tiene Segundo Matrimonio Con otro Personaje Y Y Y Sufre Sufre Las consecuencias De ser Una Nativa De ser Una India ¿No? Y es acusada De brujería Y una serie De situaciones Pero sabe Sobreponerse Y Y manifiesta Y se pone En manifiesto Pues Su 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 Personalidad Su liderazgo ¿No? En los acontecimientos Finales Que le toca Vivir Ahora Me preguntabas También ¿Cómo reaccionarán Los zancachinos Frente a esto? Yo pienso Que los zancachinos Deben Reconocer A este personaje Histórico Como uno De sus No sé Pues Uno Uno de los personajes Más importantes Como Los que existen ¿No? Y Comenzar a estudiar Valorar Y difundir Ampliamente Tenemos La suerte Y el orgullo De tener Una personalidad De esa naturaleza De esa talla En el departamento De Ancas Una consulta A ver Me he visto Desde que Se compartió En Viril Caminante El El post La ficha Del libro Ha habido Bastante inquietud Tanto De algunos Seguidores Del Viril Caminante Muchos de ellos Son historiadores Que inmediatamente Han tenido Interés En el libro Ha habido Otras personas También Que este Mucha inquietud Pero Parece que De toda esta inquietud Ha habido Mucho desconocimiento También ¿Qué pasó? ¿Por qué esta historia No se conoció En los colegios No se hizo Un seguimiento De los últimos Incas Esto se fue Perdiendo Y no Hubo mayor Conocimiento Bueno También soy Educador Y como Has leído Biografía Soy Docente Soy Abogado He trabajado En diversos lugares En Perú Y he tenido La oportunidad De escuchar La opinión De los jóvenes Lamentablemente Hay una Gran Desinformación Sobre aspectos Sociales E históricos En nuestro país No se le da La importancia Que merece El conocimiento De nuestro Pasado histórico Tenemos Acontecimientos Dignos De admiración Que si Conocemos La historia De nuestros Antepasados Nos vamos A llenar De orgullo Y vamos A tener Otra actitud Frente a la vida Y los hechos Pero la educación Has cuidado Mucho Estos aspectos A veces Vemos la televisión Que encuesta Estudiantes Y que no Tiene la capacidad De responder Cuando se Proclamó La independencia En Perú O desconoce La imagen Y los hechos De José San Martín De Miguel Grau De otros Personajes Históricos Con más razón Hay un desconocimiento Muy grande De ese periodo Anterior Que es la etapa Incaica Son problemas De la educación Y no sé Esperamos Sinceramente De que se tome Conciencia De la importancia De la historia Y se reivindiquen Esos personajes Históricos Bien Roberto Volviendo al contenido Del libro Nos contabas Que Inés Guaylas Nace Hacia el año 1515 No Está bien Sí Y vive los últimos años Del incanato Luego Es una figura Protagónica Durante la época De la conquista Y muere Hacia 1575 Cuando ya Había empezado A El reinato Los primeros años Del reinato Así es Entonces Ella vive Tres momentos Importantes Yo creo Que intensos Del Perú De la historia Del Perú Es Inés Guaylas Yupanqui Quien nace Como que es Pisiza En Tokash En Guaylas Es la misma Persona Durante todo El proceso De su vida Como es que Afecta en ella Por ejemplo Una cosa tan importante Como el ser casada Con Francisco Pizarro Como es que Estos acontecimientos Van Transformándola Y digamos Quizás hasta Trastornándola ¿Se podría decir De alguna manera? Como encuentras Tú Que va haciendo El proceso De cambio De la mentalidad Y del comportamiento De Inés Guaylas Yupanqui Durante todo este tiempo Muchas gracias Ricardo Voy a comenzar Hablando un poco Sobre su vida El Inca Huayna Capac El Inca Huayna Capac En su avance Hacia el norte Llega A Huaylas A la zona de Huaylas En Huaylas Se encuentra Con fuerzas Nativas Incluso Con bastante Resistencia A cargo De los caciques Del lugar Entonces En esa zona Había una Bueno Nosotros llamamos Curacas Más que caciques Porque el término Caciques Caciques viene De México Es una curaca Que llamada Contarhuacho En mi novela Yo le llamo Conturhuacho Que significa pues Conto solitario Es posible Que siguiendo La estrategia De los incas ¿No? O rendirse ¿No? O guerrear Ella adopta La posición De rendirse ¿No? Bueno Con Huayna Capac Y ella Se une Maritalmente Con él Y concibe Una hija La hija De Huayna Capac Del inca Reinante Huayna Capac Con la Curaca Conturhuacho Es Que es Piscisa En los datos Se encuentra Como Quispe Cisa Bueno Quispe Sude los apellidos Este Con el mayor Número de personas En el Perú Pero Quispe No significa Nada En cambio Quispe ¿No? Quispe Cisa Es flor Radiante Como Solía Tener Significado Los nombres De los personajes Del incanato Nace Quispe Cisa Y era Costumbre Que las hijas Del Del Inca Tuvieran Que ir al Cusco A educarse En el Akiahuasi Y viaja Con su madre En el Akiahuasi Donde es internada Donde sí nacida Y va a transcurrir Prácticamente Su infancia Y su adolescencia En esta etapa El primer Segundo capítulo Del libro Yo A raíz De estudios Sobre cómo era La educación De la nobleza Femenina Del incanato He desarrollado Ampliamente Información De qué tipo De educación Recibían Qué le enseñaban Además del Quechua Qué le enseñaban Además de conocer La historia Del incanato De los antepasados Qué actividad física Manual Les enseñaban Y bueno Además de tejer Coser Embordar Cocinar Etcé Y Y también La formación ¿No? Como una Princesa Porque ella En realidad Era una princesa A la que Aguasi Solamente iban Las hijas Del inca En su esposa Principal Y en sus Conjubinas Y ella Fue una De ellas Cuando Qué es precisa Llega a la Digamos A la adolescencia Quince Dieciséis Años Opta Ante la Alternativa De quedarse A servir A las Deidades ¿No? Como virgen Del sol O optar Por matrimonio Ella opta Por lo Segundo Y se Incorpora Y se Incorpora ¿No? Con algunas Otras Shakyas Al Al séquido Si se quiere Del inca Atahualpa Ella Llega A Tocas ¿No? En la novela Hago que haya Un encuentro Con su madre Lo que me permite Describir El paisaje El panorama El escenario Y luego Enrumba Hacia Cajamarca La historia La encuentra En Cajamarca Atendiendo Al inca Atahualpa Que ya Ha sido Capturado Por Francisco Pizarro ¿No? Y De eso Si hay datos Históricos Y referencias Por ejemplo En el De doña Inés Muñoz Que es cuñada De Francisco Pizarro Que la describe Como una Una joven Muy Limpia De cabello Brillante Negro Y que se sorprende De la limpieza De esta De esta Chica Muchacha De dieciséis Diecisiete años Hacendosa Y con Liderazgo Porque durante Esos primeros días De prisión De Atahualpa Con esos Cientos cincuenta Españoles Y otro grupo De 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 Los soldados Que trajeron De Centroamérica ¿No? Eh Necesitaban Abasecerse Entonces Ella Es la que Condina el abastecimiento Porque tenía Liderazgo Era una princesa ¿No? Que tenía esa capacidad Liderazgo Pizarro Bueno Atahualpa Al parecer Observa Cierto interés Que pone Pizarro ¿No? Al ver A esta A esta A esta princesa Y Y le entrega Matrimonio De esto Inclusive Existe Textualmente Información Cuando dice A Pizarro Le dice Te entrego A mi hermana Muy querida Para que sea Tu esposa Pizarro Acepta Esa entrega Y ella Pizarro 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 Conquistador Y pronto Pues Este Ella Va a concebir Un hijo Pero Que Se va a ir gestando Durante el trayecto Ya una vez muerto Atahualpa El trayecto De Cajamarca Al Cusco Francisco Pizarro Llega al Cusco Con Inés Guayas Yupanqui Le ha bautizado Con el nombre De Inés Guayas Yupanqui Y ya Deja de lado Su nombre Que es Jespiciza Y del Cusco Cuando ya retorna No Es que Ella se queda En Jauja Donde da a luz Le gana el tiempo Y da a luz En Jauja Estamos el año Mil novecientos Mil quinientos Treinta y cuatro El mes de Noviembre De mil quinientos Treinta y cuatro No Cuando nace Cuando nace Esta niña Retorna Francisco Pizarro Participa En el bautizo En Jauja Y luego Se dirige Pizarro A Lima Y llega Inés Guayas Yupanqui Para la fundación De Lima Estamos hablando Ya de enero De mil quinientos Treinta y cinco Lo acompaña En la fundación De Lima Nuevamente Concibe otro hijo Que lo va Bautizar Gonzalo Gonzalo Que tuvo corta vida Vive solamente Once años Tuvo once años De edad Cuando fallece Y bueno Y Y Y Y Le acompaña Unos años más Hasta que ocurren Otros acontecimientos ¿No? Entre ellos Entre ellos Este El El cerco del Cusco ¿No? El cerco triunfante A cargo de De Manco Inca Y luego Bueno En el Cusco Se sabe que Manco Inca Pues prácticamente Tiene prisionero Ahí a A todos los hermanos De Francisco Pizarro Comenzando por Hernando Gonzalo Y Juan El hermano menor Juan Muere en el cerco En Cusco Triunfante Manco Inca Manda a su ejército Para acercar Lima Para tomar Lima Y bueno Tengo que ser breve Y se dice que No 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 triunfa Debido No Manco Inca O el ejército Manco Inca Debido a la presencia De un poderoso Ejército Procedente De Guaylas Enviado Por Kunturhuacho Kunturhuacho La madre De Inés Guaylas Yupanquio Imagínense El poderío De esta mujer Capaz de organizar Un ejército De hasta Cinco mil Hombres ¿No? No era pues Cualquier Curaca Era una poderosa Curaca Que Algunos Soledores Manifiestan Que ella Personalmente Encabezaba Este ejército Y bueno Esto Es un tema Por el que Algunos La tachan De traidora Pero Quien Justifica En la novela Esta situación Es la misma Kunturhuacho Que de no haber Tenido a su hija Y sus dos nietos En Lima Pues ella No hubiera Realizado Este Este avance Con su ejército Hay que ver Situaciones Pues De la época Sentimientos Emocionales Y cosas Por el estilo Bueno Para no Que eso no sea Un monólogo Dejo aquí una parte Para que ustedes Sigan preguntando El poder De repente Ampliar el concepto Y bueno Y el otro paréntesis O más adelante Hablamos sobre ¿No? Y ya la hija Que es otro personaje Histórico Sobre el cual Se han escrito ya Varios libros Principalmente El de María Nostoloski Sobre Doña Francisca Hija De nuestro personaje De Inés Guayla Chupán Claro Pero tú justamente Yo te hacía justamente La pregunta Roberto Por esto ¿No? Porque tú acabas De decir una cosita Concreta Situaciones emocionales Eso era lo que me interesaba Has hecho un rico Un importante resumen De buena parte De la novela Donde está Como el personaje central Precisamente Inés Guaylas Y eso era lo que yo me preguntaba ¿No? La situación emocional De ella ¿Por qué? Te pregunto todo esto Porque ya luego Casi al final De su vida Cuando ella Contrae Segundas nupcias Con Ampuero Con Francisco Ampuero Que había sido secretario De Francisco Pizarro Parece que ella Cambia de parecer Respecto de su Visión De los españoles De su posición También Como primera esposa De Francisco Pizarro Y vuelve los ojos Hacia sus orígenes Hacia 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 su Nacimiento Hacia su cultura Y aparece esta figura De Taki Onkoy Donde ella parece Que se reivindica Con lo suyo Con lo propio Con lo natural Esta parte De la novela Roberto Es también Una suerte De sentimiento Particular Tuyo ¿De qué manera Le otorgas A Inés Guaylas Esta situación Emocional? Excelente Qué buena pregunta Mira En el transcurso De la novela Este Mi personaje Recapacita Por ejemplo Cuando se entera Del saqueo De 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 la De la catedral Si se quiere Más importante Del Cusco ¿No? Y dice ¿Cómo? ¿En qué he estado Pensando? Que no me he dado Cuenta Lo que estaban Haciendo ¿No? Igual Igual lo ocurre Cuando Se entera De la muerte De Atahualpa ¿No? En un periodo anterior ¿No? Que la separan Por supuesto Ella no participó Por esencia De la muerte La separan La encierran En la novela Hablamos de que La encierran En un cuarto Y se entera De lo que ha sucedido Ustedes saben Que al morir Atahualpa Una gran cantidad De gente Lloraba Se estremecían E inclusive Habían algunas Hermanas Parientes Que querían suicidarse Y que fueron impedidas Inclusive Su prometida ¿No? Que fue impedida De suicidarse Entonces En la novela También Al enterarse Ella reclama Ella protesta Pero Bueno Y otra pregunta Que suelen hacerse También ¿Y cómo es que Ella acepta fácilmente Casarse con Este Fresco Pizarro Sabiendo de que Pues este Está prácticamente Atropellando a su hermano A su casa A su raza Hay que preguntarnos También A A la historia Del incanato Ustedes saben Que las mujeres Del incanato De cualquier nivel Social Y cultural Estaban a disposición Del inca ¿No? Él era el que Disponía del matrimonio Del matrimonio De las doncellas La hacía el inca Juntaba pareja De varones y mujeres Y con la sola palabra De entrego A tal Para que sea tu esposa Y era su esposa Y algunos historiadores Dicen La concubina Cuando se refieren A Inés Guaylas Mencionan De manera Despectiva La concubina De Francisco Pizarro Porque para Estos historiadores Hispanos Generalmente El matrimonio Se daba Mediante Pues este Acto Civilio Religioso ¿No? Entonces Como no ha ocurrido Este matrimonio Católico Religioso Ellos dicen La concubina De Pizarro Pero para los incas El matrimonio Usarse los incas Era la sola entrega Del inca El inca entregaba Por esposa Y era la esposa Y él era el esposo Y bueno Y no había reclamo ¿No? Era por estar Del inca Y las mujeres Aceptaban ¿No? Esa entrega Y era ¿No? Y no solamente Entregaban a gente De su casa Sino también A veces A líderes vencidos De los De las De los De De la De regiones Que el inca Conquistaba Pasamos No sé De repente Me estoy perdiendo De cuenta La pregunta A A la época Posterior Cuando Se produce Taquionco ¿Verdad? Exacto Exacto Ya Cuando se produce Cuando se produce Taquionco Y cuando Su A ver Viene a ser Su sobrino ¿No? Este Cusi 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 Yupanqui ¿Ya? Hijo De Hijo De Manco Inca Como se dice El Manco Inca Cuando mueve Mueve asesinado Por unos soldados Almagueristas Este Asume El poder Su hijo Es Saidi Tupac ¿No? Y luego de él Asume Su medio hermano Cusi Yupanqui Y finalmente Este Tupac Amaru Pero Cuando está Cusi Yupanqui En el poder Si se quiere Yo ya detallo El acontecimiento En la novela Hay una estrategia Una estrategia De los incas ¿No? De generar El concepto De que están Despertando Las huacas Que se están Juntando Los restos Del inca Y que Ya Comienza a levantarse Y que hay que unirse Y surge Un movimiento Muy grande En diversos lugares Que pone Pues En alerta A los españoles Y pone en acción A los sacerdotes Que buscan La forma De contrarrestar Esta reacción Ese despertar De los incas Que genera Pues Es un renacimiento Si se quiere ¿No? Volteando los ojos A sus huacas A sus tumbas A los ídolos Que están siendo Sustituidos Por Imágenes religiosas Que ahora Entre comillas Tanto adoramos Pero es producto De una época Es cuando Surge pues La extirpación De idolatrías ¿No? Ahí tenemos Al famoso Francisco de Ávila Que algunos leen Con satisfacción Y hasta Agradecen Gracias a Francisco De Ávila Tenemos esas tradiciones ¿No? La obra De Francisco de Ávila Es producto De la extirpación De idolatrías Huaca Que descubrían Huaca Que destruían ¿No? Y él Anotaba Como lógoro El destruido Tal Huaca Donde los Indios Adoraban A tales santos Y bueno Y iba Haciendo mención De toda la destrucción De la cultura Y la tradición Del incanato ¿No? A Vendaño Ávila Y otros sacerdotes Más que estirparon A nuestra Enviatología Y si sean más adelante Voy a mencionar Con qué santos Con qué acontecimientos Históricos Iban sustituyendo Estas huacas Bueno En ese momento Nuestra protagonista ¿No? Inés Fue la chupanca Que ya se ha revelado Inclusive con su segundo esposo ¿No? Con Ampuero Francisco de Ampuero Ahí Francisco Pizarro Le había impuesto El matrimonio Con Ampuero ¿No? Porque ya Francisco Pizarro Había echado el ojo Pues a otra A otra A otra A otra Hermana del Inca A otra paya Muy 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 bello ¿No? Bueno Se describe A ese personaje Y Y Y hace Y hace casar A Inés Huayla Con este Joven Que llegó en 1535 ¿No? Acompañando A Hernando Pizarro Que volvía De entregar Este La Quinto de Rey Y Muerto Pizarro Ese es un capítulo Ese es un personaje Mezquino Este Francisco de Ampuero ¿No? Él como dices Es un secretario En realidad Era un sirviente Así le llamaba Un sirviente De De Pizarro Que a veces Hacía ¿No? Porque si sabía escribir Y el día En que asesinan A Francisco Pizarro Ese Realiza un acto De cobardía Se escapa Por la ventana En cambio Los demás Murieron ahí Defendiendo Pues a una persona Que Que había dado Que había hecho Mucho por ellos Pues un personaje Pues este Tachado de cobarde Y Y cuando muere Pizarro La maltrata La maltrata Y hay testimonios De esto Este Doña Inés Muñoz Menciona Este Los maltratos Que sufre Este personaje Y en algún momento Se dice que De repente Cansada Y tanto maltrato Inés Inés Recurre a un Brujo Para que le consiga Hierbas Para calmarle Al hombre este Para tranquilizarlo De repente De repente tal vez Para recuperar El amor El cariño El respeto A los hijos Que ya tenía Ella Y Y Y Se entera Este personaje ¿No? Ampuero Este personaje Mezquino Ampuero Y La denuncia La denuncia A ella Por brujería Y hay documentos De ese juicio Entre los tribunales ¿No? De Lima En donde ella Se defiende Y bueno Al final Sale Sale libre Pero muy perjudicada Su imagen Desde este momento Nosotros mostramos Ya actitudes De rebeldía Y En épocas Coincidentes Pues Con el accionar De 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 La etapa Del Takeokoi Y ¿No? Y ese momento De liberación Y ella toma acción Es oportuno El movimiento El momento También para mencionar Que ella tampoco No estaba sola Ella tenía Una persona Mamaciri Que prácticamente La cuidó Desde niña Y la acompañó Hasta los últimos años De su vida Y ella tenía Una cualidad Ella había sido Hermana De De un De un personaje Pues Este Que sabía leer Los clipos Y ella también Sabía leer los clipos Y la mantenía Formada Tenía otro personaje Que había sido Pues Un Un Este Un chasqui ¿No? Y Y ahí se evidencia Cuando En un momento Al ver el día El voltea Y dice ¿Quién eres tú? Dice Yo soy una princesa inca Y ante sus hijos Y sus hijos se sorprende Cuando ahí se ¿No? Y se entera De que tiene Esas personas Que le están acompañando Y también le están cuidando De sola Y bien Y hay momentos Y hay momentos En los que ella Puede Identificarse Con La 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 Los años De la resistencia ¿No? Que vienen liberando Su sobrino Legítimo Pues porque son Hijos de su hermano Manco Inca ¿No? Hasta el año 1572 ¿No? Que muere El héroe Y la resistencia Que es Tupac Amado Y Y muerto A manos Del virrey Toledo El virrey Toledo Que llega Al Perú Miren De la mano Con los jesuitas Y de inmediato Se instituye también La santa inquisición Es un momento Crítico De la historia Ya no menciono Pues este Más Porque Inés Buela Yupanqui Mueve En el año 1575 Tres años Después De la muerte De Manco Inca Una 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 pregunta Un par de preguntas Cortitas Referente Sobre Inés Guayras De repente Es un personaje Un poco No muy bien Comprendido ¿No? Considera que En este Formato De una Novela Histórica Que nos permite Que ha sido Muy descriptiva Que nos permite Recrear La historia Es una manera Muy didáctica De entender Nuestra historia Y Y después La siguiente pregunta Es ¿Cómo Qué mirada Debemos tener Sobre Inés Guayras Qué papel Representó En la historia Bien Bueno Inés Guayras Es un personaje Pues este Muy importante Que está Permanecido Oculto Como Muchas Mujeres Que han cumplido Un rol Trascendente En la historia Del Perú A consecuencia De repente Pues de 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 trabajos De los historiadores Este Con una tendencia Machista En donde Resaltan solamente Pues la labor De los De los hombres De los líderes Ignorando Que detrás De Bueno De un líder De esta naturaleza Siempre había Pues un personaje Femenino Que hacía posible No sus logros Los avances De Ya vemos Por ejemplo De 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 los Incas ¿No? En Vilcabamba Siempre ellos marchaban Con un grupo De mujeres Que se encargaban Del abastecimiento De las atenciones Del ejército Llevando las ollas Llevando los víveres Llevando las condiciones ¿No? Y Y detrás de los Incas Han habido mujeres Que inclusive Asumían el rol De Inca Cuando el Inca Viajaba A lugares lejanos Se quedaba la esposa Y la esposa Gobernaba Es otro tema Por supuesto No es el caso De Inés Guayra Yupanqui Ni de su madre Pero Es para Para mencionar ¿No? La historia En cierto modo Es mezquina Tratándose De Algunos personajes Ilustres Que Han pasado A segundo orden Cuando en realidad Pues eran Protagonistas De acontecimientos De De mucha trascendencia ¿Cómo están? Roberto Y deben haber Situaciones En las cuales De todos estos 60 años De vida De Inés Guaylas Que tú En tu trabajo De investigación Quizás No encontraste Documentación Amplia O de Documentación Profunda Seguramente Has recurrido Archivos Más allá De bibliografía Etcétera Y yo te pregunto Ya Sabiendo Que estamos Frente a una novela A un trabajo De ficción Y no netamente De historia De investigación Sino un trabajo De ficción ¿Qué partes De la novela Son Directamente O particularmente Recreadas por ti? ¿En qué partes Tuviste dificultad De encontrar Información Y ya tuvo Que entrar Ahí el rol Creativo Del escritor ¿No? De la persona Que imagina Y tiene que recrear Dentro del libro Seguramente Algunas partes ¿Cuáles fueron Estas partes? ¿Hubo partes Así, Roberto? Sí, sí, sí Por supuesto Que sí Bueno Esa es una novela Histórica ¿No? Este Una novela Que es ficción ¿No? Basada En datos Históricos Al realizar este trabajo Este He tenido Dos Dos auxiliares ¿No? Una cronología Una cronología Que va desde Desde el nacimiento De De su padre Digamos ¿No? El nacimiento De ella Y personajes Desde 1500 Hasta 1600 ¿Ya? Todos los Conocimientos Que han ocurrido Durante Esa época Luego He tenido Otro documento Otro Otra ayuda Bibliográfica Donde iba Complementando La referencia Sobre cada Hecho histórico Y para esto He tenido la suerte De encontrar Valiosos documentos Por ejemplo Cuando Gonzalo Pizarro Este Encarga Cuando él asume La tutela De los hijos De Francisco Pizarro Ya ha muerto Francisco Pizarro Y Están Realizándose Pues Acontecimientos Bélicos Muy fuertes Él decide Mandar A Gonzalo A A Francisca Y a Francisco ¿No? Y Francisco Es el hijo De Cusimaray Occhio ¿No? Este A Tokash Y existe el dato Histórico Existe el dato Histórico ¿No? Con un Con autorización Notarial Inclusive Y Y Y Y Y Ellos van Acompañados De su Haya Que es Catalina Cueva ¿No? Catalina Cueva Era una española ¿No? Que vino Al Perú Y se le encuentra Inicialmente Ayudando A Doña Inés Muñoz La cuñada De Francisco Pizarro Como cocinera ¿No? Y cuando Francisco Pizarro Decide hacerse cargo De la educación De su hija Francisca Prácticamente Le quita De la De la casa De Doña Inés Y la lleva A la casa De Inés Muñoz Le quita la madre Y la lleva A su cuñada Para que la La eduque ¿No? En la religión Católica En el idioma Español Etcétera ¿No? Y le pone Incluso un sacerdote Para que la Cultive En la religión Y en la música Catalina Cueva Se convierte En Laia En la En la En la En la cuidadora De Inés Guaylas Y con ella Ella viaja Pues a Tokash ¿No? Entonces Y lógico La La ficción Está en Describir Cómo es que llega A Tokash ¿No? ¿Fue por tierra? No No fue por tierra En ese entonces Se viajaba en barco A determinado lugar Y Y hay Hay información Sobre que desembarcaban En esa zona Cercana a Chimbote ¿No? Este Y subían por la cordillera Y bajaban Y hay camino actualmente Y llega a Guaylas Y descienden A Tokash Y Y luego También hay documentos ¿No? Y que Respecto a que Catalina En la cueva También es la que Finalmente Cuando Deciden que Doña Francisca Viaje A España Ella Va acompañando A Francisca ¿No? Y a Francisco El El hermano Este ¿No? De De padre De Doña Francisca Otro tema En el que Entra La ficción Es cuando Hablo de La infancia De Inés Infancia La adolescencia En el Akiahuasi Pero Es una ficción Con una base real Muy muy profunda Porque he tenido que leer Obras diversas Sobre cómo era la educación En el Incanato Carlos Daniel Valcárcel Y otros autores Que Refieren Cómo era la educación De la De la nobleza Femenina ¿No? En el Akiahuasi Y Y qué cosas Le enseñaban Entonces Si les Si les enseñaban Pues A A A A A cocinar Había que Investigar Qué cocinaban Qué productos Habían en la región Y cómo procesaban Esos productos Si les enseñaban A A A tejer Había que hablar Desde cómo eran Que Que tejían Tejían En la sierra Que tejían Lana o algodón Tejían la lana Cómo Concedían la lana Cómo Teñían la lana Cómo Hilaban la lana ¿No? Cómo Trabajaban en el telar Cómo era el telar Cuando se Hablaba de la cocina Qué cocinaban Cómo hacían La chicha Entonces Si uno Investiga Este proceso Simplemente Pongo en boca De la mamacona Que se encargaba De cada una De esas actividades Porque teníamos Información De que no era Una sola mamacona Que se encargaba Educación De ellos Inclusive Había casos En donde Invitaban A A A Personas ¿No? Este Con conocimiento De historia Para que les dé Charlas Sobre el pasado Histórico Del 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 Incanato Entonces Este Simplemente Plasmo Esta información Que existía De manera General Sin decir Que era la educación Que le daban a ella Para explicar Este proceso Y así Hay varias etapas De la vida Cuando Cuando La acusan A ella De haber Traicionado Bueno Hay otro acontecimiento Durante el cerco De Lima Este Fresco Pizarro Manda matar A una A una A un personaje Ilustre Ya Acusada De traición Porque ella Le estaba dando Información A la gente De Manco Inca Sobre lo que Estaba pasando En En Lima ¿No? Y este Pizarro De la muerte Y le echa la culpa A Inés Diciendo que por envidia Ella la hay dispuesto Para que lo mate Este mismo Pizarro Y Y no es así ¿No? Y no es así Entonces Eso me permite Hablar Sobre Lo que todos sabemos Poblo chico Inferno grande ¿No? Los chismes Que se generaban En esta ciudad Naciente ¿No? Con esa mala Costumbre Que nos agieron Los españoles ¿No? Que estaban A la casa De noticia Porque en ese Entonces no había Pues No había El tipo de Información Que tenemos Ahora Entonces Todo era Boca a boca Y Y si había Una forma De comunicación Era pues La comunicación Verbal Y en donde Se ampliaba Se modificaba Las cosas Que se decían Bueno Este Entre otros Entre otros capítulos Que hemos tenido Que complementar Con ¿No? Con creación Literaria Los vacíos De información Y una A ver Sí, sí Sí Y una Y una cosita Más Roberto Que me Que me resulta Interesante Bueno Estamos hablando De toda La parte De la estirpe Incaica ¿No? Desde la imagen Desde los ojos Desde la visión De Inés Guaylas Yupanqui O que es Pisiza Pero hablemos Toquemos un poquito La parte Antagónica La de los españoles Específicamente La de los Pizarros ¿No? No debió ser fácil Para Inés Guaylas Ser esposa De este capitán Español Que llega con Mucha ambición De oro De poder Pero también Por cuyas manos Corre mucha sangre De indios ¿No? De hermanos De Inés Guaylas Yo me imagino Cuán difícil Habrá sido Para ella Y sin embargo Ella tiene que Someterse A esta Heredad A este Parentesco De los Pizarros Un parentesco O una Estirpe Que no tuvo Larga descendencia De los Pizarros ¿No? Están Gonzalo Hernando Juan Pizarro Los hermanos De Francisco Pizarro ¿Y cuál es el destino De los Pizarro Luego De la muerte De Inés De la presencia De Francisca Pizarro Su hija ¿Hay algo ahí Medio oscuro Medio negro Que uno logra Ver Visualizar Respecto De la descendencia De los Pizarro Bueno Sí Sí Muy interesante Inés Guaylas Yupanqui Tuvo Tuvieron Consideración Con ella Desde el momento En que el Conquistador ¿No? El Francisco Pizarro La hace Su esposa A ella La llaman Doña Inés Así como Su Compuñada Doña Inés Muñoz Doña Inés Es un trato Respetuoso Y Una consideración No he No he No he Encontrado No he Encontrado Todo lo que He leído Bueno Por supuesto Que refiriéndose A ella Hay poca Información Pero Nada que La indisponga Que haya un Maltrato De parte De los Conquistadores De los Pizarro De los Almagro De ninguno De ellos ¿No? Lo que Sí he Encontrado La referencia De Doña Inés Tanto así Que a un pueblo Con quien le hacen casar Ella también ingresaba Y Perdón Recibiendo órdenes De Francisco Pizarro Iba y decía Doña Inés El conquistador El gobernador ¿No? El marqués Solicida tal cosa Etcétera ¿No? Era un trato Muy muy considerado Y mil espirituales Ahora Como en esa época Y como hasta los últimos años De nuestra historia Las mujeres Eran sumisas Pues ¿No? Y En muchos aspectos Estaba al margen De todo lo que estaba ocurriendo Si se enteraba De algo Se enteraba después Porque ella estaba dentro En sus quehaceres propios De madre De administración De los quehaceres domésticos Y En la novela Bueno Pongo a manifiesto Sus sentimientos Pero como una cuestión Posterior a los hechos ¿No? Como lamentando No haber pedido La presencia No haber tenido La oportunidad De acompañar a su hermano Cuando lo mataron Y no había En ese momento No podía rodearse Ni con los conquistadores Ni con el Inca Francisco Pizarro Viene a ser Un nuevo Inca ¿No? Si ellas habían crecido Se habían formado En la sumisión Obedecer ciegamente Lo que disponía El Inca ¿No? Inclusive lo que es El matrimonio Cuando asume Francisco Pizarro Francisco Pizarro Es un nuevo Inca ¿No? Es Es el 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 reemplazante Un zapa Inca ¿No? Para ellos Y así lo tratan Inclusive El mismo Manco Inca Cuando llega Cuando llega Al Cusco Inicialmente Se somete a él Hasta que Posteriormente Manco Inca Se va dando cuenta De que ese No es un dios No es ese Personaje Que creían Que era Y es cuando Se revela Y de inmediato Es bueno Es traicionado Inclusive por un hermano Es otro tema Yo abundo un poco En la novela Pero no es lo principal Y no sé Ah Sobre la descendencia De Pizarro Bueno Sí pues Siempre se ha dicho Que los Pizarro No han No han No han sido Fructivos Desde el cuarto A su descendencia Miren Gonzalo Pizarro Tuvo un hijo Francisco Pizarro Tuvo Esos dos hijos Hasta tres hijos ¿No? El Francisco Que tiene Con este Con Bueno Con la segunda unión Que tiene ¿No? Ah Bueno Entonces tiene Francisca Gonzalo Y Francisco Ellos tres Viajan a España ¿Ya? En España Francisco Se casa Con una Descendiente De De Gonzalo Que también Se llama Francisca Y muere Antes de tener Parece Antes de tener Descendencia Entonces ella Se casa Con otro Personaje No recuerdo Bien Que es un Alvarado Creo Y ya La descendencia Cambia Desaparece El apellido Pizarro La descendencia De San Francisco También desaparece Una primera Segunda Generación Y no hay Descendencia En los Pizarro ¿No? No hay mayor Descendencia Juan Pizarro Mueble en el Cusco No, no, no No se conoce Descendencia Aun cuando Encontré Información Sobre Una supuesta Descendencia De Juan Pizarro En el Ecuador Pero No No es Muy consistente No es muy consistente Y más Eh, bueno Juan Pizarro Pero no el Juan Pizarro El hermano de Francisco Sino Juan Pizarro El segundo hijo De De la De la De La princesa Esta ¿No? Que sustituyó A Doña Francisca ¿No? Eh Eh En los amores con Pizarro Y Y bueno Pero hay Hay También hay leyendas Sobre este personaje Que en realidad No es hija No es hija tampoco No es hijo de Pizarro Sino de otro personaje Que es un traductor Bueno Esto en cuanto A la A la Descendencia De Pizarro No fueron Más allá De la primera Segunda generación Y ahí Desaparece El apellido Pizarro En cuanto A los conquistadores ¿No? Bien Creo que nuestro Anfitrión Eber Tenía una participación A ver Sí Una 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 pregunta Un par de Preguntas Era referente Este trabajo De investigación Minucioso ¿No? ¿Cuánto tiempo Le ha demandado? ¿No? ¿Cuántos años de investigación? Y si es Va a empezar también Una línea De novelas históricas Referente a personajes Poco conocidos O cultos Bueno Sí La última pregunta Otra pregunta Es Referente Si es que Ha visitado El pueblo De Inés Guaylas Si es que ha encontrado Algún Algún busto De ella Porque he visto Que Solamente hay una pintura Referente a Inés Guaylas No hay mucha No hay muchos cuadros Referente a ella Bueno La primera ¿A qué se refería? ¿Me decía? ¿Cuánto tiempo duró El trabajo Investigación? Y si va a empezar Esta línea De novelas Sí Bueno Tengo varios años Tengo varios años Recopilando información Procesando la información Ordenando los datos Y Buscando la forma De De narrar Esa novela ¿No? Cómo podía Narrar esa novela Y Como ustedes Podrán apreciar ¿No? Leyendo los capítulos Es algo así Como una Una carta Que escribe Inés Guaylas Yupanqui A su hija Doña Francisca Contándole Primero Su autobiografía Luego La biografía De Francisca Desde la concepción Su Desarrollo Su crecimiento Y Luego Le cuenta Francisca Qué es lo que Está ocurriendo En el Reinato Después que Ella se ha ido Es así como Le cuenta Todo lo que Está ocurriendo Durante la resistencia Y lo que Le está pasando A ella Pienso Cuatro Cinco años Investigando Sobre ese tema Y esto Trae como consecuencia Algo que Es interesante Y va con la Con la siguiente Pregunta Si bien es cierto Que el capítulo De Doña Inés Concluye con su muerte ¿No? En el transcurso De la novela Aparecen otros Aparecen otros Personajes ¿No? Por ejemplo Este Zayni Tupac Y Cusi Huarcai O bueno Hacemos referencia A los años De la resistencia Que comienza En 1536 Con Banco Inca ¿No? Luego Su sucesor Que es su hijo Este Zayni Tupac ¿No? Casado con su hermana Cusi Huarcai Y Y quienes Tienen una hija Una hija Que se va a llamar Beatriz Clara Coya Es un personaje Muy rico Muy rico ¿No? Cuando Zayni Tupac Presionado Por los españoles Decide Abandonar Vilcabamba ¿No? Y irse al Cusco Acuerda Con los representantes De la corona Que A cambio De abandonar El Cusco O sea Prácticamente Acabar la guerra Le entregan Propiedades En una zona Muy rica Del Cusco La zona agrícola Más rica Del Cusco ¿Ya? Y Y Y Y Y Y Y además Una cantidad De dinero Muy importante Pero como Él muere Al año Y muere Bueno Asesinado Como su padre Inclusive Eh El heredera Es Beatriz Clara Coya Eh Pero No le entrega La herencia No le entrega La herencia Y la madre Tiene Sufre penurias No tiene Ni para alimentarse A ella Ni a su hija Ni a la Ni a los siervos Que la acompañaba Porque ella vivía En una casa En el Cusco Y se ve Y se ve Precisada A internarla En un convento De pobres De huérfanos De las monjas De Santa Clara Y a los cuatro O cinco años Ingresa A este Convento Donde va a Transcurrir su vida Prácticamente Hasta los quince Dieciséis años Eh Bueno Y Es Es largo hablar Porque en realidad A los nueve años La retira Para Y ocurren Unas situaciones Determinadas Que ya voy A desarrollar Un siguiente trabajo Cosa interesante Como un adelanto Miren A la hija De Sairi Tupac Con Cusi Huarcai La hacen casar Con el Sobrino Nieto Del santo San Ignacio De Loyola En premio ¿No? En premio Que le dan Al capitán Que ha capturado A Tupac Amaru Para matarlo Imagínense Su tío legítimo El hermano Menor De sus padres Lo asesinan Y en premio Le entregan A esta niña De quince años En matrimonio Con este descendiente Del Del santo ¿No? San Ignacio De Loyola Y ahí no acaba La cosa ¿No? La hija De este descendiente Del santo San Ignacio De Loyola Con Beatriz Clara Coya Más adelante Huérfán También de padre Y madre Lo llevan a España Y le hacen casar Ya con el nieto De otro santo San Francisco De Borja Y Este tema Ese tema Es recogido Por pintores De la escuela Cusqueña ¿No? Que se Reproducen En el Cusco Y en Algunos templos Acá en Lima Que hemos ido a visitar Donde muestran El matrimonio De Verde Claracoya Y El matrimonio De Ana María ¿No? Acompañado De su De su Pareja Que es el nieto De los santos Y atrás Están los santos Para usar esto Como propaganda Religiosa De que Los Incas Están de acuerdo Con La corona De España Y en consecuencia Pues Este Se vive En armonía No sé Pero No es un Solo óleo El que se encuentra En la Iglesia esta De los jesuitas De Cusco También acá Era un museo Y era una iglesia Que queda acá En los limas Y eran formas De propaganda Porque un acontecimiento De esos Pues Tal vez se podría Pintar un cuadro Y nada más Pero se usaba Como una forma De propaganda De la catequización Entre otras cosas Si Los estudios Que me hice Me dan pie A seguir Otro tipo De trabajos ¿No? Y estoy avanzando A la segunda novela ¿No? Que esperamos pues Que de acá un tiempo Pueda publicarse Me adelanto ¿Qué personaje? Beatriz Claracoya Así es Muy bien Roberto Yo tengo aquí La novela Por ahora Tenemos que Apreciar y valorar El trabajo Que has hecho Sobre Inés Guaylas Yupanqui Lo que hay que destacar Es que hayas elegido A un personaje Femenino ¿No? Muchos podríamos Pensar que Por el Cedro machista Que existe En nuestro país A veces Los escritores Los creadores Podrían pensar Más que nada En un personaje Masculino Pero tú Elegiste A un personaje Femenino Muy importante De un momento Importante también De esta historia Y acabas de anunciar De que Ahora viene Otro personaje Femenino Beatriz Clara Coy Así es que te felicitamos Por eso Roberto Yo estoy agradecido Por permitirme La lectura De este Excelente trabajo Y Bueno Pidiendo permiso Anunciar Que dentro De unos días Nada menos Que el viernes Ocho Vamos a estar En Guaraz También presentando Inés Guaylas Yupanqui Luego El catorce De julio En la Municipalidad De Lima También presentamos Este libro Y posteriormente El libro se presenta Nada menos Que en la Feria Internacional Del libro de Lima El 24 de julio Así que Quedan todavía Muchos momentos Importantes Para poner A ojos Del lector Inés Guaylas Yupanqui Y seguir comentando La novela Gracias Esta vez Esta noche Roberto Gracias Evel Por darme la oportunidad De acompañarlos En la presentación De esta importante novela De Roberto Rosario Vidal Muchas gracias A ti Ricardo Muchas gracias A Evel Por permitirme Pues compartir El nacimiento De este hijo Birográfico De este hijo De esta obra Que me alegra Bastante Y yo quisiera Que mis amigos Mis paisanos Del departamento De Ancash Reciban Este homenaje Este sentido Homenaje Este agradecido Homenaje A esta tierra Que me dio mucho Y yo soy Un Ancashino Porque se me da La gana Un Ancashino De corazón Comprometido Con el pueblo Donde yo he abierto Los ojos A la vida No importa Donde uno nazca Uno ese Donde quiere ser Y yo Me siento Y quiero ser Un Ancashino Muchas gracias Muchas gracias A Roberto Por esta maravillosa Novela Un trabajo De investigación Minucioso Una novela Histórica Muy interesante Que esperemos Que esté También En el lector Porque es Altamente Recomendable Y Este Ya saben Que también Lo pueden adquirir Esta novela A través de su librería El Caminante Muchas gracias Ricardo También Por tu participación Y a todos nuestros amigos Que nos están Siguiendo Mediante Las redes sociales Muy buenas noches Muchas gracias Buenas noches Gracias